Después de ya varios días de señalamientos, comentarios, declaraciones, mensajes de apoyo, rumores, teorías, historias y demás, por fin el bailarín español Tony Costa rompe el silencio y manda un contundente mensaje después de que dieron a conocer, a través de redes sociales, que su relación con Adamari López había llegado a su fin. Hace unos días Tony Costa y Adamari López estaban anunciando su separación, temporal, después de que existieron una serie de rumores que aseguraban que ellos ya habían terminado. Al momento de confirmar esta noticia Adamari lo hizo a través de un video, mientras que Tony escribió un mensaje en su cuenta de Instagram. A partir de ese momento Tony no volvió a publicar nada hasta el día de hoy. Tony Costa reapareció más sonriente que nunca y aprovechó que ya estaba conectado para mandar un fuerte mensaje. En su cuenta oficial de Instagram, este bailarín y cológrafo quiso recordar los momentos más bonitos junto con su hija Alaya, subiendo muchas fotografías en la sección de historias. En esta misma sección, él aprovechó para mandarle un mensaje a todas aquellas personas que han dicho su opinión acerca de la ruptura de su familia. Los rumores y todo lo que hay alrededor. Recordemos que a través del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein fueron los que dijeron que en esa relación había muchos secretos. Y que desde el mes de enero, Tony sacó sus cosas de la casa, que compartía con Adamari y que desde ese momento ya no estaban juntos. En su primer comunicado, Tony Costa dijo que esta separación era temporal. Sin embargo, los periodistas de Chisme No Like tomaron esas palabras y pensaron que de plano el bailarín se está aferrando a no dejar nunca a Adamari, ya que es ella quien le brinda apoyo económicamente según ellos. Después de haber escuchado un sinfín de rumores y teorías acerca de su separación, Tony Costa escribió el siguiente mensaje. Muchos internautas tomaron esta parte final asegurando que Tony Costa sigue creyendo que su separación es temporal y que en cualquier momento él regresará con Adamari. Por si esto no fuera suficiente, después de varios días de no haberse conectado y no haber publicado nada, el bailarín español subió unas fotografías y videos, realizando una de sus más grandes pasiones. En un paradisíaco campo, Tony Costa aparece jugando golf. Estas fotografías rápidamente lograron alcanzar miles y miles de likes. Describiendo estas imágenes, Tony Costa mencionó No hay nada como disfrutar de la familia, y si encima juegan golf, aún mejor. Desde este hermosísimo resort, Tony Costa nos demuestra que desde Puerto Rico, él se encuentra disfrutando el preciosísimo sol. En estas fotografías, él nos demuestra lo sonriente y contento que está, como si nada con Adamari hubiese pasado. Tal vez él realmente está súper seguro de que la va a poder recuperar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.